¿Qué? ¿Eso es como la piel de reptil, no? Mira esto, es... Como si estuviera respirando. ¡Gracias! ¿Qué pasa chicos? Superdeportivo, rubia, esta es la visión de BMW. Siguientes 100. Esto es lo que imaginan los próximos 100 años de BMW con dos implicados. ¡Gracias, Cristian! Esto, esto es mío. Esto se llama geometría en vivo. Entonces, lo que sucede es que cuando él gira la rueda, obviamente debido a que todo está cerrado, debe haber algo de espacio aquí para que la rueda realmente gire. Entonces, a medida que gira, esto se expande y se contrae. Y entonces este lado es absolutamente este lado. Esa es una de las mejores características de este coche. Estoy aquí en BMW World, aquí en Múnich. Volé hasta aquí solo para que pudiéramos echar un vistazo a algunos de sus increíbles autos conceptuales. Oh, venid conmigo chicos. Muchas gracias chicos. Este es Cristiano. De nada. Um, él es el conductor de la orden del vehículo para abrir las puertas. Es solo un sensor aquí. ¿Te va a gustar esto? Y obviamente, me olvidé por completo de señalar lo obvio, que está completamente cubierto de oro. Como si no pudieras ver el interior de este coche excepto por el parabrisas delantero. Vienes aquí, abres estas tiendas, mira. Esto. Qué genial es esto que es solo un color. Simplemente no hay interrupción. Um, abriremos estos también ya que es como aquí abajo, ¿verdad? Hay algunas características muy interesantes en este carrito. Deberíamos dar la vuelta al asiento delantero en realidad, porque ahí es donde lo verás mejor. Ven por aquí. De acuerdo, esto tiene una autonomía de nivel 4, lo que significa que puede conducir completamente solo, pero si desea conducirlo, puede hacerlo. Así que tiene un volante y tiene pedales. De hecho, podemos hacer que este volante desaparezca por completo. Si lo quieres en modo autónomo, eso... Es todo. Se fue. Todo lo que ves es este pequeño mango aquí. Si presiona esto aquí, volverá a salir. Y ahora estás en la ruta de conducción. La otra cosa interesante es que cuando estás en el modo de conducción, todas estas luces se ponen rojas y ves aquí en el frente. Ese pequeño diamante aquí también se pone rojo. Ahora, ¿por qué señalo eso? Porque si estás en modo autónomo, hagámoslo, dale la vuelta de nuevo. Mira, este diamante sale aquí y esta luz aquí en el frente en realidad comienza a parpadear porque si eres un peatón, ¿verdad? O si es otro automóvil en la carretera, quiere saber cuándo un automóvil a su lado está conduciendo en modo autónomo y una persona no tiene el control del automóvil. Así que lo han hecho por razones de seguridad. Entonces, todos pueden ser un poco más cautelosos con estos autos porque, seamos honestos, toda esta es una tecnología bastante nueva en los últimos años y veremos autos totalmente autónomos conduciendo en las carreteras en, ya sabes, una cuestión de años. Estas pequeñas formas triangulares aquí en el tablero, no creerás lo que hacen. ¿Qué? ¿Eso es como la piel de reptil, no? Quiero decir, esto es muy bueno. ¿Qué? ¿Por qué hace esto? Porque te estás detiendo de un objeto en el camino que quizás no puedas ver. Esa es la, son como las características más geniales aquí. Obviamente cuatro asientos. Tienes asientos de cubo bastante anchos en la parte de atrás. Este es un tema que se ve mucho en estos autos autónomos que estamos buscando en el futuro. Solo estos enormes asientos tipo sillón porque eso es lo que quieren. La sensación que quieren que tengas es como estar sentado en tu sala de estar, pero en realidad solo estás siendo conducido al siguiente lugar. Vale, justo antes de que nos vayamos, ven a comprobarlo tú mismo. Esta es la espalda. Basta con mirar estas alas a medida que se elevan. Es como, se ve tan genial. Me encantan estas puertas. Y esto también cambia cuando estás en doctor. Modo de conducción autónomo y autónomo. Cambia a blanco, ¿ves? Bueno. Está bien, danos un pulgar hacia arriba rápido. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete a la familia. Super Blonny de Calvohidrato. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Um, muchas gracias a BMW por invitarme aquí a Múnich y llevar esta visión de los próximos 100 para nosotros aquí en el garaje. Solo para poder mostrarles, lo hicieron por nosotros. Así que muchísimas gracias a ellos. Y te veré en otro lugar del mundo con el próximo auto loco, loco. Te amo. Estoy fo... ¡Suscríbete al canal!